¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños AVEA! ¡Cumpleaños feliz! Hola amigos, soy Marvel. Yo soy Pipe Bueno. Y queremos enviarles un saludo muy grande. Estamos celebrando el primer añito de este bebé que nació muy grande. Así que felicidades, muchas gracias a ustedes por estar siempre con nosotros. Esperamos que nos sigan acompañando con la mejor información de la revista. Nos damos un beso grande. No se despeguen y gracias a la AVEA por brindar lo mejor a todos los colombianos. Un añito, un beso bueno. ¡Ay, ay, ay! Y pidamos un deseo. ¡Listo! ¡Listo! Estamos haciendo las fotos del aniversario de la revista AVEA. Invitación para todos ustedes que no se la pierdan. Va a estar muy divertida. Y estoy compartiendo esta portada con una hermosísima mujer muy talentosa, que ahorita también anda en la televisión colombiana, pero es una gran cantante de mi género musical. Ella se llama Marbel. Les tenemos por ahí una noticia que presentarles, que yo sé que va a ser el agrado de todos ustedes. Gracias a la revista AVEA. ¡Suscríbete al aniversario! Nada, está escrito. Mi retoque. Mi retoque. Mi retoque. Mi retoque. O sea, si alguno de ustedes se cae dentro de este recorrido, corre peligro de no volver a salir de ahí. No se pueden perder. Gracias.